¿Cómo estás pasando como papá? Contentísimo, contentísimo, ves, trabajando, tengo que trabajar, pero hacer las dos partes. ¿Y cómo va ahí con el niño? Besos, saludos, bien, la verdad que sí, muy agradecido con Dios, una bendición y estoy disfrutándolo a lo máximo. Gracias. Gracias. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.